aquí vamos a subir los motores ahora para que suba 45 millas porque estaba caminando nada más que 33 millas propiedades nuevas están en un hueco ahora vamos para el segundo hueco para tercero para tercero creo que mucho no no entonces aquí preparando los gemelos así es vamos para allá 17 españolas 17 españolas vamos a aflojar ya te la afloja ya que el capi es un caballo en esto olvídate ya está afloja la batería está afloja y tiene batería mera chiquitica 6.0 esto le hace falta por lo menos 80 jajajajaja para que funcione ay dios aquí está muero vamos para allá vamos para allá dale que esto está casi matado respeto en el futuro van para la venta oye que es lo que van ahí que es lo que van ahí aquí van dos verados cuatro cincuenta r r son verados raúl ah 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 en sí pero que lo va a vender el chiquito lo va a vender ahora sí se compró un bote exacto fue emocionado hicimos bien y después con la bienvenida a mil a palomas y a ti sabroso bueno comimos bebimos ahora no hay quien trabaja que los bajes otros que los suba yo no sé ni lo voy a hacer estamos bien como una chicha estamos chinchados de ensalada aquí tenemos ya los tornillos flojos los de arriba flojo también listo para subirlo si se corre el gato echele el perro si se corre el gato echele el perro mikey suena el tornillo que está ahí mismo el tornillo que está ahí mismo el tornillo que está ahí mismo el gran coche arriba del chiquito finito si meter ahí a ver si hay que echarlo para allá no, 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 para allá, mira para allá ahí, espérate, no, te fuiste, espérate, te fuiste yo estoy empujando para allá voy para allá, voy a ponerlo vuelvo, vuelvo, vuelvo ahí está espérate, Mike, espérate espérate, espérate espérate, ese te ha puesto a julio espérate dale, ya estamos ahí a ver chacho, le ganamos la pelea le ganamos la pelea, eh mira, después el chiquitico no es guapo, eh con el chiquitico levantaba, el grande no pudo jugar dale, Mike, pon ahí dale vamos a presentarlo ahora, vamos a presentar el otro para cuando el capi llegue con la pieza y vamos a apretarlo hasta abajo bueno, vamos a ver bueno, esto es gracias a las herramientas de Mike, el futuro mecánico de Yamaha y Suzuki, acuérdate siempre los Mercury, no baja, no baja Mega Niquelo pues no se rompe, papá son los mejores, olvídate para alterarlo entonces, vamos a alterarlo ah, eso es lo que puedes hacer, alterarlo vamos a apretar aquí, Mike, bien para abajo no, no, aquí arriba, para apretar este déjalo presentado dale perfecto, entonces vamos a apretar abajo como es Raúl, échale, échale, Raúl, échale humo no, pero no es así está curando al revés al revés virale y sopla virale y sopla así es como es, dale no, ahí sopla ahí está ahí está dime dale 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 bueno bueno vamos a meterle un barrenito al transo, Raúl vamos a probarlo a ver si es verdad a ver si está mojado o no está mojado y si no está mojado es un caballo la probabilidad es que esté mojado porque este otro está siempre en el agua pero no perdemos nada vamos a meterle a ver qué pasa caballo a ver aquí mismo vamos a hacérselo en este lado aquí oye, esto está duro pues es que la barrera no sirve esto es como si fuéramos a pasar esto es como si fuéramos a hacer un huequito para la luz Raúl está seco está seco está seco 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 míralo ahí mira bombito lo que echa es polvo perfecto pon la mano aquí abajo Raúl polvo lo que echa míralo ahí mira 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 capi a ver traga ni humo oye, ¿sabes lo que parece? picadura y tabaco jajaja dejá arroscarlo para fumarlo jajaja para echarle un feeling está seco así que mira no huele a humedad ni nada ese transo está perfecto 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 mira madera pura eso eso vale eso vale lo que tú quieras mira capi mira la madera está entera humedad ni nada mira ahí está el capi ahí dando una espátula sabroso que me está enseñando enseñando los segredos que tenía escondido el capi matando la bobería que le quedan ahí si se la meta para mí que tenía que estar mojado supuestamente debería pero no está vamos a ponerle las barritas que no nos traía el mismo mariquita todo está bien todo está bien lo tratamos de hacer de la otra forma pero no sirvió como el bote está para los burros necesita el otro está echado más para adelante está empujando ya dale dime ¿estamos? está listo dale que lo que falta es nada capi aguanta dale suena suena el otro dale al otro aguanta hay que subir un poquito no dale para acá no capi no la tipa todavía la tipa todavía no me voy a hablar con ella porque una vez espérate 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 hay que subir un poquito hay que subir un poquito no ¿tú crees? de gano por aquí mira ver estos nilos hay en la pústica de ti hay que subirlo para acá para arriba dale para arriba dale voy ahora voy ahora voy ahora se está yendo se fue empaque, espera empuja para mí empuja para mí aguanta ahí está y el otro también está ahí ahí está me pusieron la plancha la plancha me pusieron la plancha me pusieron aquí y no era para levantar el motor me pusieron de puntal y no era para levantar el motor y yo chustado dime como vamos en el proyecto yo estaba chustado el proyecto futuro seguiremos adelante seguiremos adelante cuando terminemos voy a ir para arriba gemelo cuando terminemos gemelo porque después viene el trillizo después viene el trillizo vamos al otro voy a mover el tornillo ese es la tuerca de arriba la tuerca está arriba falta la arandela estamos perdidos ahora si estamos perdidos la tuerca aquí papi la arandela no está ahí no hay arandela bueno apareció la arandela lo tienes ahí Mike dale dale vamos al otro ponlo aquí voy a meter otro poquito más de punto ya que partimos el transo la pistola tiene buena fuerza el transo no está mojado no no está mojado la verdad que hasta yo estoy más contento que tú hasta yo estoy más contento que tú eso eso es lo que yo lo voy a hacer cuando vaya a comprar el mío mira un barranito yo también yo también mil a uno enseñándole el primo el canal que no sabía ahí está ahí está oye tienes que suscribirte y darle like a los videos ok que después vienen los regalitos vienen el camino ya estamos muy lichirido ya viene ya viene ya viene tranquilo esto es poco a poco paso a paso ya el dispuchando viene está el ahorita vas a ver ya hasta tarde va a tener el dispuchando candela bueno capitán mira subimos los motores vamos a ver como camina le echamos silicón a cada motor en los cuatro tornillos esperemos no tener ningún problema a lo mejor a partir de ahora es cuando le empiece a entrar el agua al tranzo jajaja ¿tú no crees? no creo no pero de aquí a que eso se pudra si se pudra ya nosotros no existimos ya tiene casi 20 años no se ha podido y se ha podido ahora oye me he quedado impresionado la verdad que está bien está saliendo aquí estamos engrasando los ejes estamos engrasando los ejes que estaba seco estamos engrasando aquí el eje central que aguanta el motor por la copillita esta vamos a engrasar aquí ahora mira si aquí donde el donde gira esto estaba esto estaba que no se podía mover este si se puede mover eso nunca lo han lo han puesto espérate dale por al lado dime ¿cómo va eso? estos motores si si el fabricante la damaja ve que los dueños los motores no le dan los mantenimientos están perdidos mira se ha metido casi el tubo entero de verdad si no no sale ya está escupiendo ya escupió por abajo ¿ya? escupió por abajo ven para acá mira por allá votó ven para acá que hay otra copia más que no se embarra no goza ahí está ahí está coge coge Raúl coge cuerpo lo viste esto mantenimiento 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 si no le hacen mantenimiento pues ya tú sabes probado se escupe ahí está ya está ya perfecto vacío 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 no no ese tipo ¿cuánto es ese? 15 no con 25 eso no hace nada Raúl mira si tú le tienes seguro y coge candela el seguro te lo paga no píjate eso no métale candela espérate vamos a cambiarla aquí vamos a cambiar a ver lo estoy mirando por aquí por el espejo a ver a ver encendemos apagamos enciende verde encendemos apagamos enciende rojo esta la única que no enciende la lava azul oye mira a ver mira a ver cuando se ponga el semáforo para darle paso a los vehículos verde y rojo mira verde está al revés azul ahora blanco ellas cambian ellas cambian ellas cambian y flashean solas solas esas luces son caras hay una que no va a trabajar a lo mejor te se ha enfadrado si mira la como cambian solas mira oh otro problema más en bocachita no pude especular con esas luces porque no tenía un fusible por un fusible tú especulaste con las tuyas encendiste y el cacharro no podía tener a ver cuál es la que está jodida esa ahora que abrirla mira mira como flashean ahí está hay que pararse hay que pararse ahora cuando tiran la verde hay que seguir eh Raúl y no lo tiran a verde azul y blanca vamos vamos cambia o ya sabe que está grabando ella sabe que está grabando es suave con calma cambia o ya se quedó ahí esto está como los semáforos que no cambia vamos enciende un paso ahí verde y azul eso es como la policía que diga azul y roja es como la policía dale a ver apaga y enciende apaga ya enciende blanco y rojo eso es todo estamos remolcando y ahora no apaga y enciende ahí dale verde y roja semáforo ah hay que apagar y encenderla si hay que apagar y encenderla no tiene gusto ese paso arriba no hace nada mira a ver no ahí están en roja apaga y enciende otra vez en medio la que está cambiando azul tiene sus problemitas Raúl esas luces son caras hay tres leds azules que no encienden uno, dos, tres, cuatro hay cuatro y esa todavía no enciende no enciende lunar sal